Bueno, señores, un día es del señor Ángel de Brito, va a votar por primera vez en este ritmo de canto, que el canto es lo que más le gusta, votación de la señora Guillermina Valdés. Sí, pero no canto bien, a ver si se confunde la gente. No, 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 pero un día podría cantar. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Canta muy bien. Quería decir una cosita que vos me la dejás picando siempre, o sea, me das de comer. Vos, vos me invitás. ¡Vos te hablas! ¿Vos te acordás la cantidad de veces que me cancelaste cuando empezamos a salir? ¡No, no! ¡Y rápido al sol! No, no, ¿por qué? ¡Vos es lo de mano de Frank! ¡Vamos a la pausa, ya volvemos! Un tipo muy ocupado. ¿Cuándo vuelve Pampita? ¡No, Pampita! No puede, de verdad, estar enloqueciendo a ese pobre hombre que es una dulzura, es divino. ¿Yo cancelé? Sí, aparte me decía, te busco después del programa, dale, nos vemos. Y yo me hacía un bucle, ¿viste? Porque estaba con los chicos, todo. Me dio que me tapaba las ojeritas, me ponía unas botitas, ¿viste? Le ponía onda al principio y me cancelaba. No, no sé. O sea, dije, ¡qué histérico! O sea, yo no sé por qué lo gasta este pobre hombre, que realmente debe trabajar y debe terminar cansado. Así que no sé. Ah, y yo no podía trabajar y terminar cansado en esa época. Siempre terminabas cansado y nunca parecías. Estabas con muchas dudas. Pero bueno, no creo que sea el caso de él que esté con dudas, Ángela. Me parece que nada, pero era esa la introducción que quería hacer. No, divino el comentario, qué lindo, la verdad que yo ando de arrancar así. Señores, arrancamos. Tienen un tema con la puntualidad, así como medio obse. ¿Eso también para mí? Sí, sí. Todos juntos en la primera gala. Bueno, señores. ¿Hay más tops? ¿Hay más tops? ¿Son parientes? Es verdad, yo soy puntual, sí. ¿Contó más, Ville? Pero a mí no me molesta. Al contrario, me parece una falta de respeto que no es puntual. Eso nada más. Pero pará, entiendo que el otro pueda no ser puntual, pero a mí, si vos me decís, nos juntamos a las 8, a mí me gusta estar 8 menos 5. Y sí, no me gusta llegar a 8 y 10 porque me parece que el tiempo de los chicos, el otro es importante, nada más, pero es eso. ¿8 menos 5? Bueno, sí, 8 menos 5, 8 menos 3 a las 8, ¿no? A alguno le puede gustar, a otro puede decir, dale, joder, por 10 minutos no rompa las bolas. Está bien. Es respetable todo, nada. Bueno, señores, ya se enojó el tipo, y claro, le tiraban dos bombas. Boca está en cuartos. Bueno, votación de la señora Guillermina Valdés para Ángela Leyva y Johnny Lazare. Bueno, y un beso a Caro, a Roberto y a Ana, ese nombre hermoso que le pusieron, no había saludado a Caro, así que un beso. Bueno, ahora voy con ustedes. Gracias, felicitaciones, Ángela. Yo no me hubiese gustado verte un que sea un corito, una cosita así, pero bailás tan bien que uno se olvida de que no cantaste. Manuela, Sebas, bueno, qué decir de Ángela es una mujer.